Bueno, estamos acá para informarle de la maratón que se va a realizar este domingo 20 de agosto en la ciudad de San Rafael, la maratón ciudad de San Rafael. Bueno, la maratón tiene cuatro disciplinas, 42, 21, 10 y 4. Es la cuarta edición, pero bueno, este año tiene la particularidad o la novedad de que hemos incorporado los 42 kilómetros en esta maratón. Nosotros en un inicio, cuando empezamos con esta idea de hacer una maratón que sea característica de la ciudad de San Rafael, le pusimos maratón porque nuestro objetivo era llegar algún día a los 42 kilómetros. Bueno, y este año tomamos el desafío de realizar los 42 kilómetros, cosa que, bueno, nos ha llevado bastante trabajo, pero en algún momento teníamos que hacerlo. Así que esa es la gran novedad, que hemos instalado en San Rafael una maratón como tienen muchas ciudades del país. La alargada va a ser del centro integrador universitario, el domingo 20 a las 9 horas. Va a recorrer las calles de la ciudad. Va a ser una carrera larga para los de 42 kilómetros, por lo que toda la mañana van a haber competidores dentro de la ciudad, por lo que pedimos de que la población tenga precaución porque van a haber una gran cantidad de competidores circulando por la ciudad de San Rafael, corriendo. Y entonces pedimos de que estén atentos a eso por el tema de la seguridad. Las inscripciones siguen abiertas. Hemos tenido también otra cosa buena, es que tenemos una inscripción previa de una gran cantidad de corredores, por lo que eso también es una novedad, porque aparentemente vamos a tener una cantidad de competidores mucho mayor que en las ediciones anteriores. Vienen gente de diferentes lugares del país, desde Buenos Aires, San Luis, San Juan, Río Negro, La Pampa, bueno, de la ciudad de Mendoza, de Alviar, de Tunuyán. Así que vamos a tener una nutrida cantidad de competidores, que un poco ese es el objetivo de que a nivel nacional esté instalada como una carrera en el calendario nacional de maratones. Queremos decir que esto lo organiza la UTN con la colaboración de la Municipalidad de San Rafael y el apoyo logístico de esfuerzo deportivo. Los valores de la inscripción, 42 kilómetros son 480 pesos, los de 21, 380, 320 para 10 kilómetros y 190 para los de 4 kilómetros. Ya tenemos inscripto, hasta ayer teníamos 250 inscriptos y faltaban algunas agrupaciones de otros lugares que nos habían mandado el listado, pero no estaban cargados en el sistema, así que pensamos que vamos a pasar fácil los 300 competidores. Estamos realizando la invitación a esta maravillosa maratón de la ciudad de San Rafael de la UTN, algo que siempre estamos colaborando y que siempre estamos apoyando a este tipo de actividades, ya que el deporte da mucha inclusión y da mucha participación a los jóvenes, sobre todo viniendo de una universidad, como es la Universidad Tecnológica Nacional, con la cual trabajamos permanentemente en lo que sea el tema de estudio, planes y actividades recreativas, como así también congresos que nos propone la UTN y la cual trabajamos juntos. Este 20 de agosto, aparte, vamos a estar también con una pequeña celebración del Día del Niño en el mismo evento, por lo cual queremos invitar a la ciudadanía a que se acerque con un juguete para poder colaborar y así poder repartir esos juguetes entre niños que por ahí no tienen la oportunidad de recibirlo o quienes lo más lo necesiten. Volvemos a repetir, esto es un apoyo del municipio en general, no solamente desde Coordinación de Juventud, sino que también esta Dirección de Cultura aportando con lo que es escenario, esta Dirección de Deportes también, y como municipio sabemos que este tipo de actividades le hacen bien a nuestra ciudad y preocupados siempre por los jóvenes y por los ciudadanos es que seguimos apoyándolas. ¡Gracias!